Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico en esta tardecita de lunes y siguiendo con estos temas económico-financieros, tenemos en la línea ya y recibimos con mucho gusto a la senadora María Marcela Torres Peinbert, ella es senadora del PAN por el Estado de Querétaro y secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Senadora, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Un gusto poder saludarlos a ti y a todo el público. Pues bueno, aquí con estos temas del día, entre las noticias del día de hoy, está, por ejemplo, la aprobación de una licitación de Pemex en esto del Farm Out y también vimos hace poco una firma de convenio en Aguas Profundas del presidente Enrique Peña Nieto y ¿a qué viene todo esto? A Pemex, nos referimos a esta empresa o llamada ahora empresa productiva del Estado y pues fíjese que la nota la dan hoy también los senadores del PAN. En conjunto fueron la senadora Marcela Torres Peinbert, a quien tenemos en la línea, también el senador Daniel Ávila Ruiz, el senador Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Salada. Pues ellos hicieron hoy una denuncia sobre un presunto quebranto patrimonial en petróleos mexicanos por unos 730 millones de dólares, esto en la adquisición y mantenimiento de dos plantas fertilizantes. ¿Y a qué venía este comentario que le hacía yo al principio? Pues que se siguen firmando contratos y realmente pues no sabemos más allá de lo que nos dicen pues cuáles son los términos reales y lo que va a pasar realmente con esas contrataciones, digamos, o contratos de sociedad. Entonces quisimos acudir hoy a la senadora Marcela Torres Peinbert, como se los comentaba, ella es secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Senadora, quisiéramos que nos extendiera esta información sobre el quebranto que denuncian ustedes a petróleos mexicanos. Pues mira, Diego, nosotros le denominamos a esa información una raya más al tigre. Hoy hemos tenido en este sexenio escándalos internacionales verdaderamente vergonzosos de corrupción por parte del gobierno. Tenemos el Tren México-Querétaro, antes tuvimos la Casa Blanca que casi fue aparejada del Tren México-Querétaro. Después tenemos todo el tema de los gobernadores Duarte, el de Veracruz y el de Chihuahua. Luego tenemos variedad de ejemplos. Y ahora este tema de Pemex. Tenemos una nula transparencia en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y ahora tenemos estos escándalos de Pemex. Hace un año, en marzo del año pasado, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación para pedir que se investigara la compra de dos empresas que producen urea para fertilizantes y los compra Pemex, desoyendo a los expertos en ese momento que decían que había una sobreoferta de urea en el mercado y que las empresas, que fue lo que dice la Auditoría, eran catarras, básicamente, porque llevaba una de ellas 17 años sin utilizarse. No había producido hace 17 años. Y aún así, Pemex compra una empresa al señor Carlos Alcira por doscientos y tantos millones de dólares en ese momento. Y para hacerla producir, contrata a otra empresa y le paga otros doscientos y pico millones de dólares. No contentos con esto, compran una segunda empresa que en el momento de la compra estaba al sesenta por ciento de su capacidad que sigue estando por otros doscientos millones de pesos. El total, después de que las compran, y se compran empresas para hacerlas producir, lo cual no lo logran, la primera empresa no ha producido un gramo de urea y la segunda empresa sigue funcionando al sesenta por ciento. Entonces, lo que hacen es que inmediatamente después las ponen a la venta por un monto de setecientos cuarenta millones de dólares. Entonces, resulta que nadie en su sano juicio compraría estas empresas cuando hay sobreoferta de urea y las empresas son chatarra. Lo que parece es como una simulación para beneficiar a alguien. Además, se compra esta empresa en tres veces su precio real. Y lo que parecería es que lo que se pretendió es favorecer a alguien en particular. Estas compras se realizan siendo Emilio Lozoya el director de Pemex, y lo que ahora solicitamos es a la propia auditoría, bueno, pues que nos pida. La auditoría lo que hizo ya ahora es pedirle a Pemex, a su Contraloría, que además estaba vacante hasta hace tres días, pedirle que aclare quién fue el responsable de estas decisiones y, en caso dado, que finge responsabilidades. Nosotros lo que estamos solicitando, bueno, pues es al presidente de la República que solicite al secretario de Energía información y quién tomó estas decisiones y para qué se tomaron estas decisiones. Después, a la auditoría le estamos también pidiendo que nos mande todos sus informes para poder seguir el caso con más certitud y al propio Pemex, a la Contraloría de Pemex, bueno, pues que nos diga quién es el responsable de estos quebrantos gigantescos al dinero público. Tenemos, por otro lado, que se nos está cobrando seis pesos por litro de gasolina diciendo que no hay de dónde recortar y Pemex, bueno, pues con estas compras que lo que apuntan es a una corrupción gigantesca. Estamos platicando con la senadora del PAN, María Marcela Torres Peinberg, de ella es secretaria de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Senadora, como lo comentaba yo, pues vienen todavía más contratos hoy en día, o sea, se siguen firmando contratos ahora con empresas privadas. ¿Qué mecanismos o en qué mecanismos puede trabajar el Senado en las leyes para evitar que se sigan dando este tipo de quebrantos o por dónde habría que hacer presión? ¿Qué es lo que ustedes como senadores van a hacer en el ruedo legislativo para evitar que se sigan dando este tipo de casos? Bueno, yo creo que la instancia que debe de investigar y, en su caso, pedir y levantar las investigaciones, etcétera, y solicitar los castigos correspondientes. Es la PGR, tenemos a un fiscal, tenemos ahora un titular en la PGR, que es el senador Cervantes, el exsenador Cervantes, que yo considero un hombre honesto y capaz, y que sería la instancia adecuada para que realizara la investigación y, en su caso, bueno, que se sancionara, ¿verdad?, a quien resulte responsable. Perfecto, pues bueno, ahí está el señalamiento, la denuncia que hacen los senadores del PAN, como ya le había yo comentado, Daniela Vila Ruiz, María Marcela Torres Peinberg, Juan Carlos Romero Hicks y Víctor Hermosillo y Salada, quienes denuncian este quebranto patrimonial por 730 millones de dólares en la adquisición y mantenimiento de dos plantas de fertilizantes. ¿Algo más que desea usted agregar, senadora? Pues agradecer a este medio su interés y indicar que esto es lo correcto, la presión que ustedes como medios de comunicación puedan hacer para que se esclarezca este enorme fraude, un enorme fraude gigantesco en la compra de estas empresas y agradecer el foro y un saludo al público. Un caso que podría ser calificado como el escándalo de corrupción de la década es lo que manifiestan nuestros amigos senadores del PAN. Pues bueno, ahí está, les seguiremos dando seguimiento, valga la redundancia, a este tema y las tenemos buscando para futuras intervenciones, senadora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Pues ahí está, esa fue la senadora María Marcela Torres Peinbert con este caso de corrupción de Pemex. Hay unos pesitos nada más. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Pemex.